Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un directo más de Farming Simulator 22 Y el día de hoy vamos a continuar con lo que quedó pendiente la semana pasada Con respecto a todos los trabajos que estábamos haciendo ahí con este Alejandro Bueno entonces sigue cargando pero yo ya quise iniciar Y agradecer a todas esas personitas que me han dado el follow Ya llevamos 44, estamos muy cerca de completar esa meta Pero esa meta es Williams Gamer 2 50 más 1 Bienvenido a mi stream Pero debe ser 50 más 1 ¿Qué onda? ¿Qué onda William? Saludos Y pues bueno, pues ya estamos por empezar y pues ahí está Ah chingo, ahora aparece aquí Normalmente aparezco allá en las escaleras de allá Dímelo compa Charlie ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bienvenido a mi stream Aquí me meto a mi granja Dice Me agarras con el mate cosido XD Jajaja Chingo a la mejor apenas a leer pipiripau dice ahora sí a vale vale ya estás provechito provechito a leer pipiripau dice pero si no este no creo que este no te quiero dejar de el doyo de la pauta acá porque si no hace puras barbaridades lo alcanzo y ahí en el alcance dice si progresito ale el pipiripau dice a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que el trabajador vaya a hacerlo así. Él busca hacerlo así de ida y vuelta. Oye, estoy sembrando maíz. ¡Ay, qué estúpido! No, 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 no. Según yo, se lo cambié hace rato y dije ya para darle. Y ya valí. ¿Saben el que puedo volver a regresar? A ver si se puede. ¡Ay, no, bueno conmigo! ¡Ay, no, bueno conmigo! ¡Ay, no, bueno conmigo! ¡No, bueno conmigo! ¡Mario 22, torres 22! ¿Tú sembrano maíz? Dice, todo guay. ¡Sí, no manches! Tengo que volver a llenar de... Ajá, pero aquí no tengo de... Pura semilla tengo, no tengo el... ¡Ah, pero casi ni se gastó! De todas maneras. Ahorita, si voy a poner uno porque nada más tengo puro este... No se, ma. Déjame ver si me deja. A ver, aquí voy a ver si me deja o no me deja. A la hora de sembrar. ¡Chinga! O como se lo le asegúen. Yo hace rato me quedé con la idea, yo creo, de que iba a ponerle el algodón de una vez. Y ya vi chingón sembrando y ve. Miren cómo lo hizo. Mi alición bajo 21. Dice. Se va a pasmar. Bien, se va a pasmar. oye y aquí creo que si se va a tener que hacer el rodillo después de la siembra para que quede así, por ahorita que lo alcanzo a hacer una prueba antes de que llegue a la 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 Mario 22 Torres 22 Dice Voy a entrar a jugar un ratito Dale, dale Bienvenido a mi stream Lo bueno es que de volada, mira va de volada Esa es la gran ventaja, que va de volada Lo bueno es que me di cuenta ahorita Y no cuando ya estuviera terminado de sembrar el campo Estaría más cabrón Que ya estuviéramos terminando de sembrar el campo Y tómala Devuélvete porque todo es maíz Y no es algodón Tal vez se me ocurre Dios mío Que donde tengo la cabeza Mejor no responde Vianis-21 Dice Y cuando me di cuenta Espero no tarde la luz Si no, mis datos van a valer No te preocupes, tú saltes No, 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 no hay bronca Tú, este... Salte, si llega la luz, este... Ahorita te metes Si no, no te preocupes mejor Tú cuida tus datos Son importantes Son muy necesarios No te preocupes Mira Se hizo allá así Pero en donde este... En donde ya había sembrado Si se dieron cuenta Yo creo que hay que pasarle el... Aunque no sea feo Pasarle otra vez el rodillo Pero en sí en sí Ahorita te metes Ya estoy alcanzando Brasil Vianis-21 Dice Me vuelvo a conectar Sí, sí No te preocupes Mira aquí, sí Y ya se ve Cómo se ve Estoy ya viviendo hace rato Dejamos la sembradora Y vamos con el rodillo Pero... Déjeme... Déjeme darle allá Bueno, me sigo aquí Y hoy que me vuelvo a... Darle allá donde ya había pasado ... No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno y donde esta la Alex va? El trae el rodillo, el traigo de la sembradora Pero si quiero darle para no dañar el campo por si esta no esta sembrando Ahi no te va a dejar, necesitas devolverte a tu Alex Si esta al otro lado No sale al campo Es que ya cuando esta el plantado esta creciendo no? Esa se echa? Bueno, es decir ahorita No lo hay y tus papas Mira Ahí va Vale para no dañar ¿Que estas sembrando aquí Shabri? ¿Eh? ¿Que estas sembrando? ¿Algodon? ¿Estas loco? Esto lo dije la semana pasada cuando dije Mario si ve que voy a sembrar aquí Va a decir ¿Que estas loco? ¿Que? ¿Que las oigo bajaste? Que veas la... 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 eh abono 100% esta netita rodilla otra vez que loco esta netita rodilla otra vez 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 ¿qué? esta netita rodilla otra vez esta netita rodilla otra vez si quieren irse y yo con mi velocidad no nomas no oye wey esta como cuando empece a jugar el twitter map wey este yo me sentia presionado pero al salir la en las este como se llama wey las avenidas wey sale uno de ahi del concesionario me sentia impresionado wey me sentia impresionado wey que me va a chutar un wey eh ahora me vale madre si no se paran se frenan o se escondan pero algo asi no se puede subir estos datos así ya mira este porque esto es lo malo de lo que es la roja y la morada te jalan un buen de datos ah 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 entonces eh como traigo plan que vale alas sin jajajaja aun asi wey vendra el plan wey pero nos ilimitado wey aqui si se dan ilimitado wey tiene un botoncito de solo chat ale el pipilipo aquí los planes son ilimitados en el planeta en esa telefonía ee no mas escuchas vianis y obacu 21 en redes sociales si tu sepas Dice, cañón. Ya te dan hasta Netflix, güey. ¿Quién te dan Netflix? El Ciel, aquí te dan hasta Netflix. Ah, vale. ¿Pero qué tal son esos cartones, carteles, güey? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué no has quitado esos carteles? ¿Cuáles carteles? ¿Los blancos que están ahí? ¿Yo no tengo ningunos carteles? Sí, ¿cómo no? ¿A dónde? Esos carteles que tienen ahí, donde dicen que para darte dinero. ¿A dónde están? Ahí están saliendo del... ¿Dónde estás? Ve, para que veas. Perdón, ¿dónde estás? Aquí estoy, en la... ¿Dónde está el silo? Eh, no me ves. ¿Dónde está el silo? ¿Cuál silo? No, no, no. Están allá, güey. ¿Dónde están...? Estos graneros están aquí. ¿Dónde están los hilos que están acá? Los hilos de los que no te gustan a ti. Ah... Ah... Se me ha devolvido a quitarlos. No importa, déjalo. Tengo la... Tengo la velocidad del día 0.5. Ah, bueno. Siempre que jugamos, no tengo esa velocidad, güey. Para que nos dé chance de todo, sí que nos avance rápido el día. ¿Qué mal? Sí, sí, sí. Ya ve que sí aumentó. Ya aumentó la lana, pero... Pues no mucho. Bueno, sí. Sí, hay mucho, pero no mucho. O sea, no exagerado. No mucho, tó, 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 tío. No. Es mucho, típico. No, es mucho, típico. No, no. Es mucho, típico. No, no. No va a quedar muy bien sembrado, muy bien este, pero... Lo que se está posible es que... Tu procesa de algodón... Va a estar bueno. Porque está haciendo... Un poco siente. No. Ya está hablando conmigo. No está hablando conmigo. Chame, chame. Pues sí. Mejor me la regalé a la foto Sí, mijo Para venderle el caliente Y comprar una nueva Eso que está haciendo Ali Es fastidioso, güey, porque en este campo Porque no sé La pared El rodillo Ay, qué es el fondo Me voy a necesitar cargar este fertilizante Aquí nos traigo el 14% Yo fui a... ¿Estás haciendo fertilizante, tú? ¿Eh? Ah, en el este Es que la tembladora trae fertilizante ¿Qué más? Aquí Yo tengo el 28% Ya En dos vueltas Aquí No, pero aquí está Se arma Esto se arma Pero creo que queda infértil Bueno, no se estándo, se puede con el purín, ¿verdad? Y de verdad necesito poner Una de fertilizante, porque no tengo Ok, purín No, yo aquí le estoy haciendo purín Yo estoy invendiciéndole purín aquí Piense a cuánto purín me queda allá Eh, güey Y se quedó trabado No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Eso sigue gastando dinero? Dale el pipiripao. Dice, le voy a dar vuelta al Ips al campo para que pase bien el rodillo. Dale, dale. Si, no te lo acuerdas de forma, pero si a veces te voy a escurrir, si creo que escurra un poquito. ¿Qué? 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 Ah, chingado. Ah, chingado. ¿Ya terminó, Rández? No, sí. Gracias. Pasa que he comprado un trasto grande 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 como que si hay que ver que ocuparíamos para autobuses si no, líneas de autobuses para el Seibo si que pusiste la vez pasada no wey porque la neta no me da un chingo de fallo wey que el camión? si wey, que raro de a mi no, a mi el único fallo que traía, bueno aparte de esto de que digo si si trae pero es que te digo, Digital Booth lo quitó ya, ya no lo tiene, puso otro 9800 y ese pues no te lo cambia, pues ya que tienes, actualízalo a este no y ese que se compró ya no le dieron actualización, te digo tengo un Ayad CX, que es uno de doble piso este, que igual, ya no le dieron actualización, esta muy feo ya si wey, porque la neta, choque muchas veces wey, por lo mismo wey, porque se pone negro no veía y le pega a los carros dice Ale que hay unos de Digital Booth que son gratuitos, que están, que jalan en LTS le dice, le digo, pues hay que probarlo, digo porque ya la última vez que yo agarre uno de los gratuitos de Digital Booth ya tampoco les había dado la actualización, ya no, ya no jalaban bien pues yo quiero comprar uno, pero de, 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 como el que tenemos a leer duele, buzón quiero, pero de un piso wey el que tenemos a leer es de un piso pero que no falles wey Ahorita te digo algo fuera de directo Carroco Vaya 100 kilos de coca Yo quiero por ahora que haya billeye Quiero comprar ahi donde compre el MTS también venden buses Ah ok ¿Te lo sabes cual quiero yo wey? El Marco Polo wey Métete a la pagina wey Métete a la pagina de ellos y checa los que tienen Ok Aquí en la roja dejé ayer el este El este, el link de la pagina Yo te entro Creo que ya a ver La que guarde Ale el Pipiripau Dice Digital Bus tiene algún Irizar Si Si, si tiene Si tiene Irizar Digital Bus Pero es que ya no se si sea tan confiable Este Digital Bus Dice A luego los miro Este Por la cuestión que te digo Que ya no les dan actualización A varios ya no les dieron actualización Y empezaron a hacer lo que están haciendo muchos creadores de mapas Ya nada más están este Dándoles este Que te suscribas Por ejemplo las centrales Viene ahí lo mismo Que te suscribas por mes Para que te estén dando los mods Y te estén dando actualización Y no se que tanto Pero esta carro la La suspensión No he visto la verdad La que le tengo ganas es esa La de las centrales Las puras centrales A ver en cuanto está Pero necesito ver más adelante Pero Entonces Es lo que no se si ya te sea tan confiable comprarlo Ale el Pipiripau Dice Hijos de Sur O sea te cobran mensualidad Por cambiarle a la versión Nomás Te cobran mensualidad La cambien o no O sea por ejemplo Si no hubo ningún cambio en un mes Al siguiente mes Tienes que pagar tu mensualidad De todas maneras Ale el Pipiripau Entonces hubo un cambio Y hay que actualizar Ay que bonito Entonces agarraron esa Ese modus operando De hacerle así también ellos Como le están haciendo muchos creadores del mapa Entonces este Ya no sé si sea tan confiable comprar así como antes Los luces ahí Entonces yo tengo la La idea de que más adelante Comprar uno ahí donde compre el de MTS Dice No pos mejor los MTS externos Ale el Pipiripau Dice Más pendejo yo güey Jajajaja Si te digo que ahí en ese ¿Qué es de ese BTU? Algo así en ese YouTube Algo así se llama la página de Facebook ¿Listo? ¿Listo? Ya se va Si, Charlie, me voy, Charlie Sale, sale No es lo que Dejame voy, te dejo este si quieres allá afuera Que le digas tú, si quieres Abonando, wey Hay mucho Puring, wey, todavía Ese mero, ese VTU, ese mero Ahí te Ahí te Ahí te Te dejo el Tractor con el Puring Está lleno, wey Hay mucho Puring, wey Pero si te conviene Porque está al 100% Dale, dale, dale Mira, está al 100% Ahí está Dale Ya ves que mira, que es lo que te digo Jejeje Después te dicen que no es lo que te digo Ale en pipiripau Dice Me crasho exil De repente, Ale se abandonó el servidor Luego, Mario abandonó el servidor Jejeje Dice que le crasho a Ale ¿Te crasho? Que loco Bueno, ahí nos vamos a pasar ahorita, Charly Dale, ¿ya estás? Eh... Jajajajaja Jajajajaja Ah, ahí son las vacas No respuestas, ahí estamos Dale, ¿ya estás? Dale Dale A tirar los fiches Dale Dale El pipiripau Dice Si, pero no el juego El Steam se me cerro, quién sabe por qué No manches Ah, sí, bueno A ver A ver Un poquito Luego, luego Lo voy a hacer ahorita Ah, falta llevarte esta también Para lavarla La empacadora Bueno, lo que quiero hacer ahorita A ver si me da chance Es de... Y ver... Eh... Qué campos podría yo comprar Pero para construir puro de venta Para ir a vender productos que luego ya no se alcanzan a vender allá Puntos de venta No empresarial Esas mías Puntos de venta Que yo pueda ir a vender mi producto Que me paguen el producto Es lo que quiero hacer ahorita Es lo que quiero hacer Entonces me voy a lavar esto Eh... Ya me voy a ver eso A ver si no me lo puedo hacer Y ya están sembrados los tres campos que quería A ver, ya están sembrados Ahí voy Ale el pipiripau Dice Iba bien Feliciano a comprar un camioncito Y Steam dijo ¿A dónde vas de Gastalón? Ja 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 Eh... Y tuve un ratito A mi me ese aviso raro De repente ver que... Como dijo Mario Ya me voy Y nada más alcance a ver Abandono el servidor Y ya chingas De repente Mario abandono el servidor Y dije a chihuahua No había sabido ya viste que eras tú Que ya no estabas ¿Dónde la guardamos? Me gustaría guardarla por aquí, pero ahí ya sé que va a ser. Esta va a tardar en usarse porque hay un montón de pajas, no se va a usar un buen rato. Hierba, creo que este campo es mío también. Entonces, va a tardar un rato en que también cortemos hierba, creo. Pero ahí está, ahí se queda con hierba, no pasa nada. Mario 22, torres 22. Dice, todos te abandonamos, jajaja. Ahí quedó muy a la orilla, ¿no? Emanuel Gamin 23, dice, arroba mario 22 torres 22 jajaja. Aquí hay una como esta, así larga, larga, pero angosta donde cumplieran puros tractores para meter todos los tractores. El 5, a ver, ok. Está guardando. a ir a todo menos ok y vale hasta ahorita apenas mario 22 torres 22 dice largas como le gusta en el sobi ale el pipiripau dice yo pensé que era más ruco el sobi pero dijo que tiene 40 xd mario 22 torres 22 dice caminando el web ale el pipiripau dice de ando o quizá a ver aquí está la granja que están los fiches estos campos son míos donde podemos poner bueno para ir a verlo si nos conviene van a ser los campos de uva y de ajá donde podríamos poner puntos de venta comprar uno para puntos de venta pero no es mío mario 22 torres 22 dice si es de mi edad todo un joven jajaja vamos a verlo y se puede ir no este hay una opción no donde podría ser demandaba a no podemos para las empresas no 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 y el 53 hacia enfrente de los puerquillos no pero para llegar ahí va a estar canijo no es que como lo de cuadradito dije mejor ese podría estar bueno el 3 el de la tienda a ver este el de la tienda vamos al de la tienda justo llegué a la tienda no podría ser aquí en la tienda este no este está bien déjeme ver el acceso que tiene o sea haba de soja ah chingado no tiene exceso chingado por donde tiene el acceso está grande está grande para poner varios puntos de venta aquí y que podríamos mario 22 torres 22 dice hoy es falta ver si el sábado hacemos una ruta pero todos con el mismo skin en el del van y así como estábamos ayer tu y yo hoy está enorme eh está enorme este campo listo para cosechar es que híjole me da no se que destruir este campo jeje no sé si comprarlo cosecharlo vamos a poner los puntos de venta que hago que hago que hago que hago que hago que hago para empezar yo creo que si lo compramos a ver aquí está es por la vez también por la parte de la tienda también el acceso a ver frente es este y la entrada es por acá el acceso para llegar ahí es lo que no me gusta a ver que me iba a ver el 16 que está es que está bueno este pero el acceso no me gusta este es el 16 este es el 16 tiene maíz listo para cosechar mario 22 torres 22 dice bueno no pies usted dije que si voy aquí aquí que es aquí no se compran los animales aquí estaría bien a ver vamos a ver y el 16 junto a acá y pues si tenemos chance por aquí si venimos acá a dar a presa hacia puntos de venta que tengo aquí pero este de aquí podemos salir hacia arriba y llegaríamos a este vamos a comprarlo no me va a doler este tengo maíz es que no me dolería este destruir el maíz no me va a dar a los me va a dar a los que no me va a dar a los como les va a dar a los de aquí te he me lo quita me lo quita Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Igual para ti. Ya estás. Ahí estamos en contacto. Hoy si no estoy. Hoy si no estoy para nadie. Me refiero a juego. A jugar. Ale el pipiripau. Dice. Sale. Así como está puedo ponerlo porque estas bajaditas son las que no me favorecen. Y por ejemplo en este caso. ¿Qué me convendría más? Dejar la entrada ya o hacerle una entrada aquí. A ver. Para ver el mapa. ¿Cuál era el campo? Se me olvidó. Es este. Es que está en la tienda. Pues se ha quedado. Y el otro está aquí derecho. La entrada está aquí. Es que lo que pretendo hacer. Es que si hago la entrada aquí. Voy a hacer todo a este nivel. Si la hago este allá donde está el camino de entrada. Pues la voy a hacer a ese nivel. O sea se va a ir todo para abajo. Yo creo que aquí. ¿No? A este nivel de acá. Para empezar a ver. Porque es que si yo lo pongo que están todos hundidos. Y no se puede vender nada. Queda todo mal. Entonces hacer todo este campo a este nivel. A este. Como ya tiene caminito de entrada. Se lo dejamos a este nivel todo hasta allá. Y va a quedar como hundido. Todo así a este nivel. Vamos a darle el mismo. A ver cómo queda. Es este. Emanuel Camin 23 dice. Nos vemos Charly. Nos vemos Emma. Cuírate. Cuírate. Es un punto de venta que pongo. Porque ya estoy viendo la hora. Ya casi nos vamos. Lo malo de esto es que le falta a un este. Con la computadora darle un retroceso. Que no me gustó. Vamos. Me regreso como estaba. O no hay un así como que le pudiera dar. A ver. Le doy un guardado. Y lo hago. Y si no me gusta. Ya cierro sin guardar. Y en este caso tampoco me convencería. Porque él está trabajando. Si yo me hiciera eso. Todo lo que hiciera Ale. Se perdería. También no. Y lo resolvería. O no. Y lo haré. Gracias. Bienvenido a mi screen. No me quedan muchos puntos de venta, voy a hacer más. Dale el pipiripau, dice, ahí todavía hay más cosas para levantar allá en las fábricas XD. Sí, exacto, por eso quiero hacer lo de los puntos de venta, para que lo que no se pueda vender allá en las empresas y los puntos de venta aquí, poderlos vender por allá. No me deja. Bueno, ya sí. Ahora vamos a ver cómo se ve, cómo se ve. Así que digamos que qué bonito quedó, pues no va. Aquí está todo peor, pero no me deja ahí detrás, le pase el, este, para que todo lo planara, pero, refer, a lo mejor pudiera ser que, lo fechito, tierras. Ahora. Ahora. Comprar. ¿Quieres comprar esta tierra por cero euros? Claro. A ver si ahora sí, a ver. Déjeme hacer el intento de este lado ahora, porque es lo que no me dejaba. Como que todos los bordes no me dejaba, me lo toma aquí como, este, como tierras. No me deja verdad ya. Gracias. ¡Gracias! Los semenéricos se han dejado aquí ya a seguirle aplanando. 11.48. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver ahora. Ya queda un poquito más planito, ¿no? Que hace ratito. Hasta me gusta para darle una bajadita aquí hacia... Ah, está muy chiquito. Para que meta una pipa aquí. Para dejarle cuando necesite agua aquí poder venir. Pero igual y si se lo dejo, ¿eh? Igual y si. Pero vamos a ver. Construcción. Producción. Producción. Puntos de venta. Creo que les digo. Los puntos de venta. Puedes vender los productos que hayas cosechado. Ok. Por ejemplo, aquí... Todos estos productos. Pueden vender, miren. Ahí se ven. Entonces podemos poner esta que es un mercado de agricultores. Más que el número... Bueno, ya va. ¿Cómo se voltea? Así. Vamos. Vamos. Vamos a poner por acá. A ver si aquí... A ver si si quedó bien. Porque aquí prácticamente nada más es venir a vender los productos que tenemos que luego no tenemos a dónde venderlos. Ahí es donde sí, mira. Aquí. Aquí nos metemos de reversa. Pude verlo un poquito más para allá, pero... Tenía miedo de cómo iban a quedar. Otra vez. Producción. Futuros de venta. Por ejemplo, ahorita... Ahorita voy a poner los fiches. Los fiches. Los fiches. Los fiches que luego ya no terminan de... Este... Pero... Déjame poner uno. Bueno, aquí no lo haces. Ahora, déjame ver. Tiene este... Aquí está de este lado. Ah, aquí está. Aquí está de este lado. Tenemos. Los fiches que se venden allá en el otro lado. Aquí también se puedan... Este... Eh... Vender. Vamos a ponerlo al revés que allá. Aquí lo vamos a poner así. Dos. Para que haya mucha venta. Unos. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí le vamos a dar la vuelta. Un tipo mini... Mercadito de... De fiches. Unos. 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 Y así, ya. Se puede descargar acá y puede descargar aquí. A ver, qué otra cosa quería... Este, que más me eligieran... A ver, esta que es. Pizzería. Restaurante. Supermercado. Un supermercado. Este vamos a ponerlo más para acá. Vamos a ponerlo más para acá. Emanuel Gamin 23. Dice, tres horas quince minutos. ¡Órale! ya estoy por terminar de hecho planta térmica pero están de comida rápida la torturadora de escombros los fiches ya son todos no manchen yo que quiero lo que necesito quiero es este para los pales donde vender los pales porque me saca muchos pales de la madería y no 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 tiene éste porque las fábricas tengo una duda en las fábricas y yo con una fábrica que no sea mía puedo venir a vendérselo a ver que tiene que decir fábricas procesos productos y los convierte en diferentes elementos sí pero si yo por ejemplo pongo sería de grano sería es que no bueno en este caso sería la carpintería no estoy buscando yo pongo esta carpintería pues vamos a hacer la prueba más fácil todo a prueba vamos a poner esta empresa aquí para salir por allá ya no va a meter más es todo lo que va a meter hoy este sí yo sé que aquí voy a vender este y los fiches al restaurante no puedo venir a vender pero esta es lo que les decía yo yo puedo teniendo esta empresa esta fábrica que no es mía puedo yo venir a venderle mi producto esa es mi duda por lo pronto voy a dejarle con esos nada más así se queda no me voy a caer dónde está le estás allá con los fiches si acá está ah te pudiste traer el del invernadero jale ah bienvenido a mi yo los vio atados a que los... lo siembra son clarísimas a la tarde es que le veo que estaban atados como si yo los vio atados pero es que los estaba... los vio atados ahorita puso otro en el atados un hijo un hijo un hijo un hijo un hijo un hijo ¡Gracias! 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 ¡Quédó volando! ¡Es un recedor volador! ¿Estás haciendo teodor volador? Jajajaja Los teodores voladores La Emanuel Gamin 23 FIIs ¿Qué hacen? Núbiendo Tipses Dale to duendo Tipses Bueno, bueno, ahí está, ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. Gracias, gracias a todos los que tuvieron en el directo por pasarse a estar un ratito acá. No dejar el like, pero sí estar acá. Y pues la plataforma roja, pues igual gracias por pasar y dejar ese poderoso live caso. Yo me despido, gracias a Ale. Gracias a Mario que estuvo un ratito por acá. Y bueno, pues nos vemos, si todo sale bien, el día de mañana en la plataforma roja. Nos vemos con el Eurotruck Simulator en el mapa Seibo. Y que pues, gracias, gracias. Nos vemos, que todo salga bien para todos, que tengan un excelente día. Gracias a Vicky, a Mario, a Emanuel, a Alion de Mente y todo lo que llegaron a pasar por acá, se les agradece mucho. Yo me despido, nos vemos, adiós. Emanuel, a ver, a ver, a ver. Chao, Charly, linda tarde.